Patriarcado, quizás una de las palabras más mencionadas en el último año. Lucho antipatriarcal, abajo el patriarcado, el patriarcado se va a caer. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de patriarcado? Dice Wikipedia que patriarcado es una forma de organización social en la que la autoría es ejercida por un varón, jefe de cada familia, denominado patriarca. Patriarca y patriarcado derivan de la palabra pater. En la antigüedad, el pater familias era el ciudadano independiente que tenía el control de todos los bienes y personas que pertenecían a la casa. Tenía la capacidad jurídica para hacer lo que quisiera y ejercer la patria potestad sobre los hijos, la mujer y los esclavos, o sea, sobre la familia. Patria, patricio, patrón y patronal derivan también de pater. Más claro, imposible. Pero ¿siempre existió esta relación? Friedrich Engels, a finales del siglo XIX, escribió un libro llamado El origen de la familia, la propiedad privada y el Estado. Se basaba en estudios del antropólogo Lewis Morgan, que fue quien intentó explicar que la humanidad había pasado por distintas formas de organización social y que la posibilidad de acumular excedente, es decir, lo que sobra de la producción, había traído el nacimiento de las clases sociales, transformando las relaciones parentales, de matrilineales a patriarcales. Engels retomó sus estudios y demostró que las sociedades humanas primitivas no se basaban en el patriarcado, sino en un sistema comunitario de relaciones sexuales. En su libro explica que la forma patriarcal de la familia era admitida como la más antigua de todas, es decir, como si la familia no hubiera tenido ningún tipo de desarrollo histórico. O sea, que la familia tal como la conocemos ahora, no siempre existió. Engels explica en su libro que en las sociedades primitivas se vivía de la recolección, la caza y la pesca, y predominaba la escasez. En esas sociedades, las mujeres participaban de las tareas de supervivencia en igualdad con los varones. No existía una división sexual del trabajo. Además, tenían un lugar privilegiado porque cumplían un rol en la reproducción de la especie. Esto hacía que los lazos de parentesco se definieran por línea materna. Además, los niños pertenecían a la comunidad y eran criados socialmente, es decir, entre todos. Pero cuando apareció la agricultura, los cambios fueron enormes. Se comenzó a abandonar la vida nómada y se empezó a planificar. Las comunidades podían asentarse en un lugar y permanecer. Esto les permitió incrementar los productos necesarios para sobrevivir y acumular riquezas. Con el desarrollo a gran escala de la agricultura y la ganadería, comenzó a aparecer el excedente, generando así las bases materiales para que surgieran nuevas formas de vida. Así, se desarrollará progresivamente una nueva división entre quienes producen y trabajan, que será la gran mayoría de la sociedad, y una pequeña minoría que no trabaja y vive a costa del trabajo ajeno. Es decir, las clases sociales. Por un lado, una minoría garantiza su poder mediante la fuerza, teniendo el control de las armas, ejerciendo el gobierno y apropiándose de las tierras. De esta forma surge también la propiedad privada y las primeras formas de Estado. Estas transformaciones modificaron rotundamente la vida de las mujeres. Ahora que existía el excedente, había que mantenerlo a lo largo de las generaciones. Por eso, las clases dominantes querían controlar la capacidad reproductiva de las mujeres, para que los varones se aseguraran su descendencia y puedan así heredar sus riquezas y el poder político y militar a sus hijos legítimos. Ya no existe una línea de herencia matrilineal, sino que el derecho hereditario se dará de padres a hijos varones. Para lograr esto, fue necesario controlar el cuerpo de la mujer, recluyéndolas al interior del hogar e imponiéndoles la obligación de la monogamia. Con el tiempo y el surgimiento de las ciudades, este tipo de vínculos se extendió a toda la sociedad, incluso a las clases explotadas, por medio de la ideología que impartía el Estado y la Iglesia, entre otras instituciones. Si bien este trabajo de Engels tuvo varias críticas y complementos a lo largo de la historia, su principal aporte fue plantear la forma de explorar la relación concreta entre capitalismo y patriarcado, reconociendo que existe una historia de opresión de género que surge con la sociedad de clases, pero precede a la sociedad capitalista, a la vez que permite abordar por qué el capitalismo utiliza a favor los prejuicios ancestrales patriarcales sobre los que construyó la dicotomía reproducción-producción. Hoy no quedan dudas de que el capitalismo es el mejor socio del patriarcado y de la opresión que éste genera, para así poder mantener la explotación y aumentar sus ganancias. Actualmente, aunque algunas cosas hayan cambiado, el trabajo doméstico sigue recayendo mayoritariamente sobre las mujeres de cada hogar. Al mismo tiempo que desde hace ya décadas las mujeres se incorporaron cada vez más a los trabajos por fuera del hogar, con salarios más bajos y trabajos mucho más precarios que los varones. Ese trabajo que, naturalmente, se le adjudica a las mujeres, flexible, sin vacaciones y no remunerado, hoy es un ahorro para la clase capitalista, porque no tiene que pagar más a los trabajadores y las trabajadoras para que reproduzcan su fuerza de trabajo. Imagínense si ellos tuvieran que pagar por todas las tareas domésticas que se realizan en una casa. Esa es la hipocresía del capitalismo patriarcal que destruye a la familia y ese es el ahorro de las patronales y los gobiernos de turno. Por eso, las feministas socialistas nos reconocemos como anticapitalistas revolucionarias con una perspectiva de la clase trabajadora. Y como lo hicieron las valientes mujeres luchadoras a lo largo de la historia, nos disponemos a enfrentar esta santa alianza contra las mujeres que representan el capitalismo y el patriarcado. Por eso peleamos por una sociedad sin explotación y sin opresión. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!